Vamos a ver cómo va esto. Madre mía. Se abre la sesión y comenzamos por el primer punto del orden del día, que es la proclamación de senadores electos. En la sesión que acaba de concluir, el Pleno de la Asamblea Regional ha efectuado la designación de dos senadores que corresponde a la comunidad autónoma de la región de Murcia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69, número 5, de la Constitución Española y por el artículo 23, número 2, del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Habiendo resultados elegidos, doña Severa González López y don Francisco Javier Oñate Marín. Procede ahora a cumplimentar lo que prescribe el artículo 9 de la Ley 6, de 1983, de 22 de julio, de designación de senadores de la comunidad autónoma de la región de Murcia, reformada por la Ley 6, de 1987, de 29 de septiembre. Según dicho precepto, durante la celebración del Pleno siguiente a la designación, la Asamblea Regional recibirá a los senadores electos que serán proclamados senadores de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Previene igualmente el precitado artículo que la Mesa de la Cámara hará entrega a los proclamados de las pertinentes credenciales. Por lo tanto, a los efectos señalados, esta presidencia convoca a los senadores electos doña Severa González López y don Francisco Javier Oñate Marín para que hagan acto de presencia en el hemiciclo y sean recibidos por la Cámara constituida en pleno. En virtud de la elección realizada en el seno de la Cámara con arreglo al procedimiento legalmente previsto durante el transcurso de la precedente sesión de pleno, se proclama senadores de la comunidad autónoma de la región de Murcia a doña Severa González López y a don Francisco Javier Oñate Marín. Esta presidencia hace entrega entonces a los senadores proclamados de sus respectivas credenciales. Señora Severa González López, su credencial. Suerte. Enhorabuena. Señor don Francisco Javier Oñate Marín. Enhorabuena. Su credencial y suerte. Deseamos éxito en su tarea a los dos senadores de la comunidad autónoma de la región de Murcia y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 9 de la ley de designación de senadores de la comunidad autónoma de la región de Murcia, se dará cuenta inmediata de la designación de ambos senadores a la presidencia de la Cámara Alta. Bien, con eso finalizamos el primer punto del orden del día y a continuación...